¡Suscríbete al canal! Para escucharlo, las fuerzas del universo tienen un mensaje para ti. Seas hombre o mujer, los ángeles, arcángeles y seres de luz están contigo. ¡Empezamos! Mis cuervitos del amor, hoy les decoro con gramíneas, porque la vida te está dando abundancia. ¡Yes! Así que aprovecha tu día. Vamos a conectarnos con los seres de luz por medio de la respiración, las veces que sean necesarias. Inhalamos en cuatro, mantenemos en dieciséis y exhalamos en ocho. Y ahí vamos. Caballo de espadas. As de pentáculos. Y dos de pentáculos. Mira nada más esta triada. Nos está dando abundancia en grande y rápido. El caballero es agilidad. Es el defensor de los asuntos de dinero. Protector indiscutible. Nos recuerda que el éxito no se alcanza con la pereza. Nos insta a movernos con agilidad y destreza. El as de oros es una carta muy favorable. Equivale al sol de los arcanos mayores. Por lo tanto, produce un triunfo en cualquiera de los sentidos. Éxito rotundo. Nos indica que va a llegar una abundancia económica muy pronto. Así que abre tus manos para recibir el dinero, el éxito en cualquier asunto. También es el mago en el plano material. Tiene la capacidad de transformar todo lo que te rodea para bien. Los dos de oros es la plasmación de proyectos. Algo dará su fruto prontamente. Cuídense los que están en época reproductiva. Y no es plan por lo pronto, pues predice también embarazos. Observa bien esta carta. Un hombre balancea dos pentáculos que se enlazan con una cinta que forman un ocho, símbolo del infinito. En la parte de atrás se mira el mar. Algunos barcos con grandes olas y crestas. Lo que significa que todo comienza a tomar forma. Si logras mantener el equilibrio, claro está, será una época muy positiva y de grandes recompensas. Sientes en control y hazlo con euforia. En conclusión, la vida te está ofreciendo toda su bonanza. Es cuestión de que tú la tomas o la dejas. Pues es como repito, el caballero nos está poniendo la movilidad, agilidad, sin pereza. Para alcanzar cualquier meta propuesta, mis amados cuervitos, en tus manos está la bonanza que te ofrece el universo. El tiempo divino ya llegó, está a tu alcance. Y tu labor no te duermas en tus laureles. Ahora mis cuervitos, los dejo con el consejo de Osho y Los Ángeles. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Búnker del Cuervo. Suscríbanse. ¡Suscríbanse.